bienvenidos a este otro tutorial en su canal organitos varios donde todos pueden aprender incluso los pequeños eso sí siempre con la supervisión de un adulto mayor porque a veces los jóvenes los niños no ven el peligro entonces el conocimiento todos lo pueden aprender pero en la práctica es bueno que siempre haya un adulto supervisor en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo cambiar el giro que lleva una bomba de agua un motor eléctrico pero bomba de agua esa que aparece por allí donde le hago mantenimiento bien en un tutorial futuro voy a mostrar cómo calcular el capacitor de la bomba y también cuando cambiar las rolineras los rodamientos de la bomba de agua en esta oportunidad vamos a enfocarnos en cambiar el giro que lleva el motor pudiera ser que mandamos a reparar el motor con nosotros mismos lo hicimos no los mandó los trajeros que resulta que el hombre cuando uno las puntas la parte eléctrica no resulta que la bomba lo aprendemos y por más que la se llevamos no manda agua que puede ser que el motor está girando contrario a donde debería ir estar jalando agua está mandando entonces bueno nosotros tenemos que hacer ese cambio de giro y es muy fácil vamos a hacerlo en este diagrama estamos hablando de 120 voltios necesitamos entonces una fase 220 y el neutro que es cero voltios para que sea más fácil le colocamos en las puntas de la marcha que son dos la bobina de marcha trae dos puntas la identificamos digamos cualquiera m1 y m2 significa marcha 1 marcha 2 y la bobina de arranque también la agarramos un tirrito o algo y lo identificamos con arranque 1 arranque 2 que vamos a girar reloj para un giro reloj digamos que vamos a hacer la siguiente conexión por el neutro este neutro es común para la punta m2 en la marcha y también para la punta a 2 del arranque aquí lo tenemos neutro entre siendo ésta es igual a la punta m2 que es ésta y la punta a 2 por la fase tenemos m1 fácil igual a m1 pasa a través del condensador y llegamos a 1 con esta conexión giramos así digamos reloj este capacitor no debemos quitarlo siempre debe trabajar con el arranque no es como el motor de una nevera que podemos a veces quitar el arranque como también dejarlo a través de un condensador en la bomba de agua siempre necesitamos el condensador si lo quitamos la bomba no arranca a menos que le hagamos así con el dedo muy bien ahora vamos a cambiar el giro en vez que gire para la derecha vamos a hacer que gire contra reloj para hacer esto es simple solamente cambiamos las puntas es decir pero vamos a cambiar las puntas nada más de el arranque solo nos metemos con el arranque le damos la marcha igual que hacemos en el arranque las puntas las cruzamos entonces como si solo cruzamos en vez de exponer aquí uno ponemos a dos a dos ponemos a uno entonces como hacemos esto ahora quitamos esta conexión quitamos esta conexión pero el capacitor y que dejarlo no se vamos a hacer así siguiendo aquí neutro igual a m2 con a uno quiere decir que está en vez de ella o tiene que ir a a uno entonces hacemos aquí el cambio para acá listo de este lado ahora tenemos fase m1 que es esta pasa el condensador aquí está el condensador debemos dejarlo el condensador y va conectado con m1 está conectado con a2 a2 es esta entonces hacemos así el cruce este vendría para acá tenemos que cruzar las puntas y listo ya cambiamos el giro del motor este vendría ahora para acá bien hasta aquí tutorial espero que se puedan suscribir puedan compartir el vídeo y de esta manera es muy fácil hacer nos vemos entonces chao